y que no viene de ahora, lamentablemente esto ya viene... Solo tal vez porque de repente se ha huere, hay una persona en la línea, buenos días, 725-400, la escuchamos, adelante. Sí, se retiró. Sí, efectivamente. Es un tema que se ha venido dilatando, dilatando, ya, pero tiene que haber una solución. Yo le veo una solución bastante complicada, difícil, porque obviamente hay dos partes, hay una parte en este caso, pues, que aspiró a tener su lote, que aspiró a tener su casa, que está ya totalmente descartado, porque definitivamente el proyecto ya no es de vivienda, ¿no es cierto?, ahora solamente ya el proyecto es de lotes con servicio, que es lo correcto, al final que desde un principio se tuvo que haber llevado así lotes con servicio, y obviamente el municipio, como es un proyecto de carácter social, el municipio dar un diseño de vivienda, pues, tipo, ¿no es cierto?, y para que los ciudadanos vayan construyendo sus viviendas conforme va avanzando su trabajo, su economía, su familia, etc. Este rato ya solamente, si se logra, si se logra solucionar estos problemas... Pero verá lo que usted está diciendo, doctor, que la casa ya no va. No va. Pero el lote tal vez sí, es que hay un problema, ¿cuál es el problema en que la casa o el lote, si lo que no quieren la otra parte, que es esta cooperativa 11 de julio, es que las tierras son de ellos, y si no sirve para casa, tampoco sirve para el lote. No, no, es lo que yo decía, Frey, o sea, descartaron el tema de vivienda, porque ya las condiciones económicas, etc., ya no va. Si es que se logra solucionar los temas legales que está sometido esta lotización, este proyecto de Jardines de Puzara, a lo mejor a algún rato se puede solucionar el tema, al menos del lote, ¿no es cierto? Ahora mismo hay un convenio con el municipio, con el Viven, una empresa pública que realmente las empresas públicas a nivel del país, creo yo, a nivel local, son empresas que realmente no funcionan, no cumplen el objetivo realmente para lo que son creadas. Ahora mismo está con este tema de la lotización, hay un grupo de personas, mejor dicho, las dos partes son perjudicadas, las dos partes. La una parte, obviamente, que dio su dinero, que aspiró a tener su vivienda, y que aspiró a tener su casa, y la otra parte, obviamente, que se siente perjudicada, porque los terrenos hicieron una venta de una manera no acorde a la ley, no acorde a la SED, porque eso era una cooperativa. El asunto es que esa es una descripción que usted hace y un diagnóstico de algo que ya lo sabemos, todo el mundo lo sabemos eso, hay la cooperativa 11 de julio y la Nambija, todo el mundo se reivindica para sí la propiedad, la titularidad de estos terrenos. El asunto es que, como le decía y le aclaraba bien, como no sirve para casa, no sirve para casa porque los terrenos no son del municipio. Entonces, ¿cuál es la propuesta que ustedes han hecho? La salida, solo para resolver... Mientras, mi querido, mientras no se solucionan los problemas legales, no se puede hacer ni casa, ni lote, no se puede hacer absolutamente nada, porque hay un litigio de por medio. Debemos decirle que, recordemos que vamos a topar nuevamente el nombre del ingeniero exalcalde, Jorge Bailón, él puso una demanda por invasión de tierras, por tráfico de tierras, a estas personas de la cooperativa 11 de julio que se sienten perjudicadas, pero la fiscal, la doctora Castillo, me parece que es, ya dio un veredicto de que efectivamente, pues, no dio paso a esta acusación que hizo el municipio en su tiempo, que eran traficantes de tierra, que eran invasores, eso fue ya totalmente descartado. Y a la fiscal archivó esta denuncia que hizo en su tiempo. Claro, era un poco la pelea que había, era un poco la defensa también del municipio, de argumentos por ahí, buscarse acusias legales, pero definitivamente la fiscal archivó ya este tema, ¿no es cierto? Hubo también hace tiempo atrás un tema de la intendencia que también les dio la razón a esos señores, no se prestó para hacer un desalojo en su tiempo, y ahora mismo hay un juicio que está pendiente, que está todavía en litigio, que está en trámite, que digo yo, mientras no haya una solución de esta situación, mientras no haya una sentencia de la autoridad competente, definitivamente no va a haber una solución posible, yo digo, tal vez a un mediando plazo. Hay una persona en la línea, buenos días, 725-400, la escuchamos, adelante. Doctor Apuato, si ya la fiscalía, intendencia y demás situaciones, inclusive el concierto público, manifiestan que esos terrenos tienen problema, ¿por qué ya no iniciar contra las personas que hicieron esa adquisición? Iniciar las acciones legales en sus labores de fiscalización, en vez de estar con que sí, que mañana puede que sí, que porque esto ya no cuesta lo mismo, que ya no se podía hacer en casa, que solo vamos a entregar lotes. Iniciar las acciones en contra de las personas que adquirieron esa lote, recuperen ese dinero y devuélvanles a las personas que pagaron. Y nos dejamos de tanta laraca y sin hacer nada. Buenos días, Ray. Pues nosotros, yo no estoy haciendo laraca, ¿no? Estoy aquí conversando con el doctor Freddy sobre este tema y hablando lo que es, hablando la realidad, porque obviamente hay un, para contarle al doctor Velázquez, hay un juicio, hay una denuncia que está obviamente en la fiscalía, que está en la Contraloría, que en su tiempo se la precedió también por peculado, porque estos terrenos, los valores que se dice, pues no son esos, son terrenos que lamentablemente se lo compraron con demasiado sobreprecio. En todo caso, los procesos, mi querido doctor Velázquez, están ya en el trámite pertinente. Ahora, yo digo que va a ser difícil una solución, Freddy, mientras no haya una solución definitiva, cuando haya el dictamen del juez respectivo, porque se está pidiendo una nulidad, una nulidad de escritura. Ahora, entiendo que ya hubo una audiencia preliminar sobre este tema, se suspendió la audiencia preliminar, porque el juez en su audiencia, pues, la suspendió, porque está pidiendo más información para definitivamente nuevamente volver con esta audiencia preliminar y seguir con el trámite. Mientras tanto… Doctor, tres partes, los dueños de los terrenos, los perjudicados por el municipio y el municipio. Hay tres en conflicto, tres partes en conflicto, no van a poder salir rápidamente. Tal vez, alguna vez, usted escuchó al candidato, hoy alcalde de Loja, pronunciarse sobre este tema, cuando era candidato. Tal vez, por ahí, como no hablaba, y esa era la… No, yo, la verdad, sobre este tema, sobre este tema, no. Cualquiera que quiera ganar elecciones, contrate al asesor del alcalde de Loja, le dijeron, no hables, no digas nada. Pero hay problema, es que no digas nada. Pero es que no digas nada. Lo que pasa es que los temas hay que afrontarlos, ¿no? Es que ese es el problema. Entonces, este rato, ese alcalde, él no puede decir, yo encontré eso. Sí, pero ¿qué propuso? ¿Qué dijo en la… Bueno, no era un tema, no era un tema que no era sabido por la ciudadanía, y particularmente por los actores políticos que estaban de candidato, sabían el tema, ¿no? De acuerdo, pero lo que estamos preguntando es que si yo aspiro a ser autoridad, voy con una alforja repleta de soluciones. Si, si no, ¿para qué llego? Llego para lamentarme, para hacer lo mismo, para enriquecerme, para cualquier… No, pues, se llega, es… La fusión pública se gana bastante, se gana bien, pero es porque se asume con responsabilidad, y usted, a un gerente, usted que es hombre de la empresa privada, lo contratan porque es eficiente, porque es bueno, porque sabe, tiene que venir a solucionar problemas, no tiene que venir a decirnos, vea, así están las cosas, y vamos a dilatar y dilatar. Usted le dice, afuera el gerente. Ustedes en la cooperativa lo mandan afuera el gerente. Resultados, ¿no? No, no, con resultados. Pero claro, pero le dice al gerente, usted viene preparado para solucionar algunos problemas, yo tengo experiencia en esto, yo tengo experiencia en esto y voy a solucionar problemas, entonces lo contratamos. Pero, ¿cómo van al pueblo de Loja a contratar a alguien que no va a solucionar ningún problema? Aquí hay, como usted dice, mi querido, mi querido Freddy, aquí hay, en definitiva, tres perjudicados, y principalmente las personas que pusieron el billete para que aspiraran su casa, las personas de la once de julio, y al mismo tiempo el municipio, porque obviamente se está afrontando este conflicto, que dicho sea de paso, también hay que decirlo, que son temas también, obviamente, heredados que no se hicieron en esta administración, pero obviamente que se tiene la obligación administrativa de buscarle una solución. Ahora, cuando se nos hizo conocer un presupuesto del VIB, prácticamente era un presupuesto ahí administrativo, cuando, en las reformas del presupuesto de la vez anterior, del año pasado, yo había dicho, y le dije en plena sesión de cabildo al señor alcalde, señor alcalde, el tema de Punzara, mientras no se solucionen los problemas legales, va a ser difícil una solución. Hay otra persona en la línea, buenos días. Doctor, puede saludar a usted y al señor concejal. Señor concejal, yo quisiera hacer una pregunta a usted, y ojalá nos pueda responder con lealtad. ¿Por qué nosotros, los moradores del plateado y todos los que vivimos fuera del centro de la ciudad, tenemos que pagar la regeneración urbana? Cuando yo, como morador del plateado, solicito que se desbache en las calles, que hagan unos arreglos en el Cantarellados, ni pío ni pavo, pero sin embargo en la planilla ya no sale que tenemos que pagar la regeneración urbana. Gracias, señor concejal. Le hemos dicho, doctor, que eso debe ser un sacrilegio. En serio, eso es un... O sea, es pecaminoso eso. Eso no puede ser correcto. ¿Cómo puede pagar la gente que no tiene servicios básicos? Tiene que pagar por una obra, incluso una obra mal hecha. Hágame el favor. Es que por eso es el problema, doctor. Ponsara, ya existía el problema, el señor alcalde. De difícil solución, no haya un pronunciamiento de la autoridad competente que en este caso son las doctores judiciales. Ya, doctor. Y ustedes también, no me vengan a decirnos que nosotros... No, no, ustedes también dijeron, queremos ir al municipio para fiscalizar y para dar soluciones. Eso era lo correcto. Hay que votar por el doctor Iván Lueña, está proponiendo soluciones a los problemas. Viene a regenerar, no sirve para nada, hay que recibirlo, tiene problemas gigantes. Sí, pero le hacemos pagar a la gente pobre, que no tiene servicios. Y en agua potable, agua potable no sirve, ese plan maestro de agua potable, pero no solucionamos, nosotros echamos la culpa a los anteriores y se acabó. Lo cual es cierto, pero se viene para resolver el problema, doctor. No hay ninguna otra excusa. Buenos días, 725-400, le escuchamos, adelante. Buenos días, muchas gracias. Bueno, de igual manera, el problema que tenemos en el Rosal, nos abrieron las calles hace un año y nos dejaron ahí votada la obra y nos hacen pagar de una obra que todavía no se termina. Qué lamentable, qué lamentable esta administración municipal, estos ediles, la gente tiene que darse cuenta y no volver a votar por esta gente. miren el daño que nos hacen tanto el alcalde como estos señores concejales. Muchas gracias. Sí, a ver, contestándole al primer amigo, ¿no es cierto? Estes cobros, obviamente, el señor alcalde hizo uso de una ordenanza que hay en el municipio, no se participó al cabildo sobre la cobra, el cobra a las personas que viven alrededor de la ciudad, ¿no es cierto? Y lo que se está cobrando también es el tema de las aguas residuales, ¿no es cierto? Esa es otra cosa. Por eso, todo eso, esto nos está cobrando, ¿no es cierto? Porque tienen pozos sépticos en la mayoría. Y el tema, y el tema... Buenos días, doctor, permítame, solo si están gentiles, dos más y cerramos. Buenos días. Buenos días, doctor Aponte. Tengo una recomendación al señor don Sejate. Ellos dicen que llegan a fiscalizar. ¿Por qué no han hecho una interrogación con el expropietario de las tierras y se le haga una declaración juramentada en cuánto realmente compró y quiénes fueron los primeros intermediarios? Porque no es posible de que ahora dicen que si es que se llega a lograr solo lotes y quieran imponerles un modelo de casa, cuando sabemos que los modelos de casa que le ha dado el municipio son feísimos, los más feos que puede haber en Loja. Entonces yo creo que cualquier persona puede hacer con su lote una vivienda como a él bien tenga. Muy buenos días. Bueno, Contra la última pregunta. Eso está en un proceso legal el denunciado de la Fiscalía y a la Contraloría y se sabrá determinar y hay también responsabilidades, ¿no es cierto? El tema del señor que llama de Rosal absolutamente tiene toda la razón. Sin embargo, de aquello nosotros dimos todo el apoyo a la Comisión de Fiscalización del municipio liderada por el doctor John Espinosa, el doctor Pablo Quiñones y el economista el doctor Pablo Cardión y el economista Pablo Quiñones respecto de la investigación que se hizo y de las denuncias respectivas que se hicieron a la Fiscalía y a la Contralía respecto de Cimar, respecto de todo este tema del Resal, porque son cuatro o varios que estarán totalmente perjudicados. ¿Qué es ahí, doctor? Buenos días, le escuchamos, adelante. ¿Aló? Sí, le escuchamos, adelante. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. En primer lugar, quiero dar un saludo afectuoso. En segundo lugar, es no sé qué pasó con los señores concejales y el alcalde. No vale ninguna calle, ninguna cosa. Y para otra cosa, hay, por ejemplo, un cementerio arriba en Olorapía, en Santa Bárbara, cercaron una calle que para hacer propiamente el traslado del cadáver no pueden entrar casi a duras penas. Tienen que llevarlo sacando a dos cuadras de distancia. Y no hay nadie quien fiscalice, quien haga ninguna cosa. Es un desastre. Gracias. Doctor, ¿por dónde se cruce usted? Hay problemas, y los problemas son latentes. Es que es un abandono. Y definitivamente la ciudadanía, todo lo que dice, tiene razón. ¿Y se los va arrastrando el alcalde a ustedes? Claro que sí, lamentablemente. Mire, yo quería hablar sobre el tema de Simar, no sé si esto es un tema también bastante complicado, que yo, Freddy, yo en sesión de Cabildo le he pedido al señor alcalde, señor alcalde, haga un pronunciamiento oficial como ejecutivo, como alcalde, respecto de Simar. Lamentablemente. ¿Pero respecto de qué? ¿Pero qué exactamente? Del contrato, del contrato de Simar, del adelanto que se hizo, y de lo que está pasando ese rato, que prácticamente Simar está cobrado absolutamente todo, está pagado Simar de todos los que, a lo largo del municipio, este municipio está al día, hay que hacer un contrato complementario, según las redes sociales, que oficialmente nosotros... Hay otra persona en la línea, doctor, permítame solo, quizá una más. Buenos días, le escuchamos, adelante. Doctor, qué gusto, un gusto al doctor Iván. Yo no sé, hay una frase que usted dijo en estos días, en dónde nos traemos, en qué nos equivocamos, ¿no? Y caemos en el populismo. Es lo que, la frase que usted dice, de que el alcalde, antes de la campaña, y ahora no habla, de la estrategia, de que el importismo, ¿no? Está muy fuerte, amigo, no sé si puede retirarse un poquito del auricular, o de cualquier dispositivo en el que está utilizando, y, y habí la posibilidad de escucharle mejor. Ya, ahí creo que estamos. Sí, sí, claro. Ya, entonces le decía que, como usted dice, por donde usted se cruza, los que tenemos humildemente un vehículo, por donde usted se cruza, eso es un caos. Y, doctor Iván, creo que, ya no es cuestión de pedir, pedir de favor, si no le exigimos. Como dice el doctor, se lo está arrastrando, y no, no, que le caiga duda, que si alguien plantea la revocatoria, nos pondrán a todos en el paquete. Y no, no, muy bien, gracias, amigo. Sí, gracias. Yo decía el tema, el tema de Cimar, no siento bien, por redes sociales, nos enteramos nosotros de que Cimar ha planteado una mediación, nosotros oficialmente, como secadores, no, no supimos, no se nos comunicó. Entiendo que la audiencia la postergaron, porque no, no, no se realizó la, la mediación, se postergaron por la próxima semana, y respecto precisamente de este, de este contrato complementario, alrededor de ochocientos mil dólares, que cuesta para terminar, Rosal, Pitas Uno, Pitas Dos, perdón, San Cayetano Alto y San Cayetano Bajo. Yo con fecha ocho, con fecha ocho de enero, he pasado un oficio, por ejemplo, al señor alcalde, para que se lo invite al ingeniero Jorge Guerrero, jefe de obras públicas, ya porque oficios van, oficios vienen, reclamos van, reclamos vienen, no es que no se ha reclamado, se ha reclamado fuerte y oficio. Segundos, doctor, buenos días. Buenos días, le escuchamos. la persona que está ahí llamando al celular, hable por favor, bueno, cortó, cortó, avancemos, no, no, interrumpa, por favor, para que oficialmente, pueda comparecer el director de obras públicas al cabildo de Loja. Buenos días, hable por favor, hable, hable, bueno, llama y corta, bueno, no, no más, no más llamadas ahí. Lamentablemente, hasta el día de hoy, no, no. Buenos días, le escuchamos, adelante. Buenos días, a usted y al señor concejal, por Dios, es que de Santiago de las Montañas, es ya intransitable, y ahí los estudiantes suben a la técnica y tienen que embarrarse del lodo, gracias. Doctor, vamos a cerrar ya las llamadas para, a ver si puede responder de esto. Sí, Freddy, sí, o sea, la gente, los ciudadanos tienen absolutamente toda la razón, nosotros como concejales, mire, yo aquí he prestado un oficio, por ejemplo, la fiscalización del tema decimal se la hizo, está en la Contraloría, está en el municipio, está en la Fiscalía, etcétera, o sea, nosotros hacemos el trabajo, pero lamentablemente necesitamos que la parte ejecutiva tome reacción, tome acción, porque no podemos seguir realmente en este tema, ¿no es cierto? vea, yo le he prestado al señor, al señor alcalde un oficio para que el señor Jorge Guerrero, ingeniero, comparezca al cabildo sobre el tema CIMAR, 8 de enero, hasta el día de hoy no hay respuesta, le hemos pedido al señor alcalde que haga un, un, un pronunciamiento oficial sobre el tema CIMAR, sobre el tema Santiago de las Montañas, no hay un pronunciamiento, o sea, pasa un poco también a responsabilidad. ya doctor, pero ya sigue hablando de confianza, ¿por qué cree usted que el alcalde, cuando él era concejal, se quejaba de que, oposición total, oposición total y no le daban ninguna respuesta, la tiranía, el abuso, y todo eso, llega, y lo mismo que lo que ayer él criticaba, ahora lo hace reforzado, lo hace reforzado porque tiene gente que lo asesora, que también estuvieron de concejales, y también se quejaban de lo mismo y resulta que ahora hacen lo mismo. ¿Por qué cree usted, doctor, que guardan silencio? Este más y más, realmente yo tengo, como yo decía hace un tiempo, hace unos días, sabes que había llamado justamente aquí a la radio, para mí hay una especie como de gato encerrado ahí, que no, no se quiere, no se quiere decir qué es lo que ha pasado con CIMAR, por qué no se toma acción con CIMAR, por qué la avenida Santiago de las Montañas, que prácticamente es del mismo grupo CIMAR, no avanza esta obra y con el malestar generalizado de la ciudadanía y particularmente de los estudiantes. Claro, el señor alcalde tendrá que obviamente hacer un producimiento oficial como yo se lo he pedido respecto de esta situación. Ya nace muchas dudas, ¿no es cierto?, de por qué no se ejecuta, hay seguramente, hay garantías para el contrato, hay incumplimientos ya por el contrato, el municipio en el tema del pago está al día con la compañía CIMAR, inclusive con ese adelanto que se le hizo. ¿Por qué el alcalde da pábulo para que la gente especule y hable tonterías en la calle? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted y yo probablemente tengamos la misma información, obviamente públicamente no la vamos a poder decir, pero es que él genera esa... Pero algo está pasando, ¿no? Algo está pasando. Algo está pasando y no... ¿Cómo se entiende esa...? ¿Cómo se entiende? Ahora, doctor, interprete usted esto, interprete, porque aquí no hay cómo decir ni cosas positivas ni solo negativas aceptan. ¿Cómo lo hizo la alcaldesa anterior? Cuente usted como concejal, usted que también sabe el tema de contratación en obra pública, ¿cómo lo hizo la avenida Pío Jaramillo y la parte occidental de la Santiago de las Montañas? ¿Cómo lo logró? Ha venido que la Pío fue por obra o obras directas, ¿no es cierto?, del municipio, la que va a la Argelia, la Pío Jaramillo. Usted no puede creer ni... Usted tiene que estar seguro que además usted es... Santiago de las Montañas fue un contrato con la compañía, no es directamente con la compañía si mueres o algún familiar, algo porque el trabajo que hacían, hacían con las mismas volquetas, o sea, es del mismo grupo. Lo que llama la atención realmente es de que se hizo consumar muchos trabajos, ¿no es cierto?, Parque Industrial, Santiago de las Montañas. ¿Cómo lo hizo la alcaldesa anterior? ¿Y por qué el actual alcalde no puede una callecita? Abandono total en Los Rosales, la avenida oriental del Santiago de las Montañas, en el... Es un contrato... La Pío Jaramillo la han parchado, creo que la han parchado, ayer estuve por esta avenida y a veces... Es un... Créame, doctora, sí, usted lo sabe más que nadie en el mundo, uno no sabe si decirles déjenlo más los huecos como están ahí, porque cuando parchan, en cambio son muros, el carro va... O sea, va dando botes, el carro da botes cuando parchan, eso es un infierno. Y usted va por la avenida, pues, Pío Jaramillo de norte a sur es una belleza, pero esa avenida la hizo la alcaldesa anterior en tiempo récord. La pregunta es que le hago, ¿cómo lo hizo ella? ¿Sabe? Usted tiene que saber, tiene que haber alguna forma de entender cómo lo logró. La avenida Santiago de las Montañas se la hizo por un término de contrato con esta compañía, sin mar, que dicho sea de paso tampoco está cumpliendo, ¿no es cierto? Ya, pero, ¿cómo es que le cumple una avenida y otra no? Ahora, por ejemplo, ahora, mire, el tema, volvamos al tema de... el tema de Puzara, ¿no es cierto? La poca maquinaria que tiene el municipio dentro de un convenio que ha hecho el municipio con el Viven, está en estos días que antes de que llegue la... las gentes que se sienten perjudicadas de la 11 de julio estuvieron supuestamente ya trabajando y toda esta maquinaria del municipio estaba metida arriba, ¿no es cierto? Prácticamente un trabajo particular descuidando totalmente el tema del bacheo y todo, de la situación. Le dieron arreglando los terrenos a los dueños que son particulares. En todo caso, mientras no haya un veredicto, digamos, un... Claro, no se puede invertir ahí. No se puede invertir y esa ha sido mi posición en las sesiones del cabildo cuando se aprobaba este presupuesto administrativo de Cimar, que no se puede invertir mientras el juez no diga, bueno, tal persona tiene la razón, tal persona tiene la razón y definitivamente este litigio se ha terminado. El Viven es el dueño, los señores de la 11 de julio son el dueño. La poca maquinaria que tiene el municipio estuvo trabajando ahí, ¿no es cierto? Y eso hay un descuido obviamente... Pero sin ser fatalistas, ¿qué está bien en este municipio? Porque uno dice, no hay que ser maloso tampoco, debe haber alguna cosa que se haga bien en el municipio. Una, señálenos una, alguna cosa para alegrarnos porque no creemos que todo tiene que estar mal, pero hay gente que dice, ya no los aguantan ni al alcalde ni a ustedes y esa es la pena que me da que en la palizada lo que ha pasado ahorita en el parque lineal que parece que ha crecido fuerte el río es una palizada que va llevando todo, que va llevando todo, ¿no? Pero mire... ¿Qué van a hacer ustedes? Nosotros como concejales estamos haciendo nuestro trabajo, mire, por ejemplo, se ha hecho una fiscalización justamente el día de ayer la entregamos respecto, por ejemplo, de la matriculación vehicular que hubo estas denuncias que hubieron a tramitadores que está hecho el informe, están las recomendaciones, se hizo una fiscalización también en el cuerpo de bomberos respecto de un vehículo, de lo que está pasando en el cuerpo de bomberos, estamos planteando ya una ordenanza. Ya el cuerpo de bomberos ya se topó. Es de lo que se está haciendo, de lo que se está trabajando. Pero llega un punto en que llega el Ejecutivo también y el Ejecutivo tiene que dar una respuesta y esa es la respuesta que lamentablemente no hay, no existe ni para concejales ni para la Ciudad de General y con esto obviamente el descontento generalizado de la ciudadanía en el tema. Nosotros estamos hablando de vías, Punzara, que es un drama eso, eso es un drama, Punzara es un drama. Estamos hablando de la vialidad, todo desordenado, un desastre. ¡Pum! Le mete usted matrículas. Imagínese también, la ciudad tiene que saber que en matriculación hay problemas gravísimos. No, no basta matrículas. Vamos al Cuerpo de Bomberos, Cuerpo de Bomberos es un desastre, es un desastre, la corruptela, las denuncias que me llegan. A mí yo casi nunca las transmito porque a veces ya me parece que es como que uno se ensañara. Y es la gente, son los empleados que denuncian día a día lo que está ocurriendo. Señor concejal, tiene que haber alguna forma de poner orden en esta ciudad. Se está derrumbando la ciudad. Pero para eso ustedes están ahí, señor concejal, son nuestros representantes, la voz nuestra. Se está trabajando, Freddy. Habrá un momento en que si de pronto no hay una respuesta efectiva, no es cierto, que satisfaga las inquietudes, principalmente de la ciudadanía, por intervío de los concejales, realmente el tema se pone cuesta arriba para el señor alcalde. Debe haber un cambio total administrativo. El área ya se bajó de la cabireta porque estaban ñañones con los concejales del área. No, Freddy, yo siempre mi posición fue cuando estuve de candidato, inclusive yo decía que nosotros no vamos a una oposición frontal como lamentablemente en el tiempo del señor alcalde. No se puede decir eso, es que no se puede decir yo no voy a una... No puede saber cómo va a ser el comportamiento del no porque no, del no porque no y no porque no. Pero el cambio ahora es sí porque sí. No, no, no es así. Porque todo lo están dejando pasar. No, no es así, Freddy, ha habido fiscalizaciones que se han hecho, ha habido reclames contundentes que se han hecho, tema Cimar, por ejemplo, hay una fiscalización efectiva que hizo la comisión. Cimar es otro problema. Y exactamente... Hasta que no nos digan por qué Cimar no arregla Santiago de las Montañas. Ese producimiento oficial se lo ha pedido al señor alcalde, lamentablemente, no hay la respuesta, no sabemos por qué, qué compromiso hay para que no haya un... Pero cómo no van a saber o no lo puede decir al aire. A ver, a ver, no, no, yo, a ver, tenemos dudas, ¿no es cierto? Tenemos dudas de que por qué no se hace efectivo garantías, por qué no se hace efectivo realmente para que esta obra se pueda terminar. Sabemos extra... Y será discrecional. Sabemos, es que no hay la comunicación, no hay la respuesta, ¿no es cierto? Sabemos por redes sociales, por ejemplo, que hubo un planteamiento de una mediación, como lo dije hace un momento. Oficialmente nosotros no supimos que fue el jueves anterior y que dicho sea de paso no se llevó la audiencia de conciliación, entiendo que la han postergado para el próximo jueves. Entonces, más o menos en ese... Todavía dilatan... En ese sentido, en ese sentido más o menos está la administración. O sea, hay un... Hay una desconexión realmente de Cabildo con el señor alcalde, no hay una comunicación efectiva, no hay este... No hay las respuestas que los concejales pedimos y esto obviamente eso se va, digamos, dilatando, se va... Y al mismo tiempo se va agravando que de pronto puede pasar en situaciones que la ciudadanía puede arrastrarnos absolutamente con todos. ¿Y acobraron? Ese fin de mes todavía, ¿no es cierto? No, no, no. ¿Hasta qué mes están pagados ustedes? Enero. O sea, este municipio está al día. Al día con todos los funcionarios. Y trabajadores. Y trabajadores. Obviamente, el municipio de Loja en ese aspecto... Y proveedores. Está pagando, está pagando al menos sueldos de funcionarios, empleados, trabajadores al día. No hay problema. ¿De dónde sacaron el dinero para igualarse? A ver, hay un... Bueno, al menos en enero, febrero, obviamente, la gente de Loja hizo cola para pagar. Para pagarle los sueldos. Hubo también en el tema este, por ejemplo, de los predios. Se movió un poco el tema de la banda, del cálculo de los predios. Subió. Y hubo un ingreso extra a la municipalidad. Tomando en cuenta que lo que se movió, Freddy, fueron las bandas del cálculo. Claro. El 50... Pero está clavísimo, El 50% de propiedades definitivamente no tuvo una afectación y ya las propiedades que tienen un avalúo bastante alto sí hubo una afectación económica y ese es un ingreso económico que el municipio tiene, pero que en todo caso esos ingresos extra presupuestarios porque son así, se puso la ordenanza de que efectivamente estos dineros vayan para obras súper necesarias de aguapotable, alcantarillado que realmente se necesiten. No, no, yo creo que la gente va a valorar en alto grado su sinceridad. Se le ha dado... Este municipio está al día, empleado, alcalde, concejales, empleados y trabajadores gracias a que la gente madrugó a pagar el predio y gracias a que se movió la banda, que subió y como ven ustedes todos los dineros que nosotros pagamos, que el pueblo paga por diferentes conceptos, solo sirve para pagar al alcalde, a los concejales y a los empleados y trabajadores, porque plata para hacer una obra nueva no hay, pero sí para pagar a la burocracia considerado, doctor, reconocido, que es el municipio que solamente le gana quito en burocracia. Tiene más empleados que el municipio de Guayaquil, por si no lo sabe, ahí están los estudios, se los paso cuando usted desee. En ese sentido, y el alcalde ha seguido metiendo más gente, eso lo sabe usted, ¿ha metido más gente el alcalde o no? Oficial, según los comunicados que se tiene, que no se ha metido más gente, eso es lo que el alcalde se ha pronunciado, pero efectivamente vemos que hay personal nuevo en la municipalidad. ¿Usted conoce a la gente ahí? Hay personal nuevo en la municipalidad. Debe ser que están trabajando, gracias. Y respecto de la burocracia, hay que aclarar un tema también ahí, no es que yo quiera justificar el tema de la municipalidad de Loja, pero por ejemplo el municipio de Cuenca de Guayaquil tiene concesionado muchos servicios, ¿no es cierto? Por ejemplo, las empresas públicas que son empresas que tienen su autonomía financiera, administrativa, Yo sé que van a decir eso. Es que es una realidad, ¿no? Es una realidad. Guayaquil, por ejemplo, le pongo que Guayaquil tiene, por ejemplo, concesionado el tema de basura, por ejemplo. Entonces, ese personal que trabaja en el tema de la erupción de basura no consta, por ejemplo, en el tema de... Yo lo sé, lo sé. Esos también son trabajadores de que... Lo sabemos, doctor. No obstante, para un municipio tan pequeño como el de Loja... Hay un exceso de burocracia, indudablemente que sí. Hágame el favor. Indudablemente que sí. Ahora, este mundo es de locos. El alcalde de Cuenca acaba de gastar casi 600 mil dólares solo en artistas para las fiestas de carnaval. Por eso les digo, yo se dan cuenta, está ganado el café, doctor, y yo me lo gano, gracias a Dios, yo primero trabajo y luego me gano el cafecito. ¿Cómo vamos a correr a pagar impuestos alegremente, divertidos, a pagar el impuesto? Cuando vemos y nos dicen, es que la crisis tienen que arrimar el hombro, la crisis de este país lo sacamos todos y el alcalde de Cuenca gasta casi 600 mil, 580 mil dólares en orquestas artistas para el carnaval. y el alcalde de Loja en cambio tiene al día todos sus empleados, trabajadores, concejales, partiendo desde el mismo tremendos sueldos gracias a todos los impuestos que nosotros pagamos. Color en colorado el cuento se ha acabado. ¿Dónde está la crisis? ¿Dónde está el aporte? Cero. ¿Y dónde está la solución a los problemas? Cero. Cero solución a los problemas. No, pero estos concejales, el alcalde, los empleados y trabajadores, hay que agradecerles, miren, no tenemos problemas en Loja, Loja es una ciudad que avanza, que se desarrolla, que crece, hay empleo por todo lado, hay industrias, hay emprendimientos. Cero. Cero. Pero sí, nosotros tenemos que pagar más IVA y hay que pagar. ¿Saben ustedes? Pagamos más IVA, nos pagaremos más patente, pagaremos más todo en el municipio de Loja, porque todo es, todo está vinculado ahí. ¿Para qué? Para pagarles a la burocracia. No, pero en el tema de este dinero extra, si se quiere, está bien claro en la ordenanza municipal que se ocupará en temas prioritarios para la ciudad, ¿no es cierto? No es que alegremente el dinero se lo puede gastar. ¿Quién va a garantizar eso? Está en la ordenanza, ¿no? Está en la ordenanza y es de cumplimiento obligatoria. Doctor, ¿no les dan una información de qué pasa con CIMAR? ¿Les van a dar después una información en qué gastaron el dinero que se dé la ordenanza? No le van a dar. CIMAR terminará ya en responsabilidad del señor alcalde, realmente de lo que está pasando en la ciudad, de la información que no se dé, de lo que está pasando con el Rosal, con Pitas 1, con Pitas 2, porque la situación nosotros se ha perdido la información, se ha exigido, lamentablemente no hay, extraoficialmente, repito una vez más, supimos por redes sociales de que había una mediación que los concejales no supimos, que igualmente supimos extraoficialmente que esta audiencia se postergó para la próxima semana y lamentablemente en ese nivel estamos, necesitamos que el señor alcalde tome acciones, no es cierto, cambie de actitud, de posición y que efectivamente se pueda ya hacer gestiones a nivel nacional, a nivel internacional, como fue las promesas del señor alcalde, no es cierto, yo lo escuché para conseguir recursos, yo lo escuché al señor alcalde en una de las entrevistas que decía que se va a conseguir 100 millones anuales, estamos hablando de 400 millones de dólares en el periodo, pero estamos prácticamente terminando un año y no se ve ninguna ninguna gestión, o sea, el suelo repetir usted de eso ya es no, pero lo que estoy diciendo son los conduciamientos que se tuvieron y que lamentablemente no vemos en la gestión que se esté haciendo que se pueda hacer. 40 canchas no lo va a hacer mientras dure su gestión, pero gracias doctor, gracias de todas maneras me parece importante que